¿Cuánto siento defraudarte y me puedes despreciar? Pues de pronto sé que debo dejarte, no lo puedo remediar. Tú te quedas tan callado, no te explicas la razón. Y te sientes por mi culpa desgraciado, sé que no tendré perdón. Pero debes comprenderme si me marcho ya. Por tu bien has de dejar de quererme, tienes que olvidar. ¿Para qué fingir, cariño, que no te enteras? ¿Por qué mi destino está ya marcado? Hay en mi vida, otra vida, el amor es de verdad. He sabido en un instante que lo nuestro se acabó. Y comprende que lo más importante es el verdadero amor. Pero debes comprenderme si me marcho ya. Por tu bien has de dejar de quererme, tienes que olvidar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!